¡Ja, ja, ja! ¡Pásele, tío! ¡Pásele, tío! ¡Pásele, tío! Primero las primas, que son las que van a bailar Suénele, confía al bailazo, agarre, baila, dorgarla del brazo Rodeyele la cintura y saque polmadera con el taconazo Júntese cara a cara y si trae pistolas, saque el esprinazo Porque con el zangoloteo ella va a sentir muy feo si se le va un palazo Porque con el zangoloteo ella va a sentir muy feo si se le va un palazo ¡Ja, ja, ja! Pero, tía, acuérdense que mi tío me la recomendó Pues sí, pero, tía, acuérdense que está muerto No te verme rejuntes mucho, por eso no se ha cansado Y habla, aviéntese, aviéntese Haga lo que doña Lola mejor baila sola que con Don Pomposo Que siempre carga pistola y también machete es muy aprentoso Música de mi norte con el acordeón y con el bajo sexo Volca y redoba pa'l bailar Y sin miedo a la pistola que sigue el taconazo Volca y redoba pa'l bailar Y sin miedo a la pistola que sigue el taconazo Y sin miedo a la pistola que sigue el tacón Abote unquoteunda Quieto la pistola yendo a la pistola que sigue el acordeón